La Caña Producciones nos trae otro capítulo lleno de adrenalina y diversión. Esta vez en compañía de Raúl Castellano, más conocido como El Rubio, con quien vamos a disfrutar de una jornada siluros a señuelos. Sábado 20, a las 20.30, Siluros Rubios. Un nuevo estreno de pesca continental en los Sábados de Señuelos, de Iberalia Televisión.